Liberto Raval ha sido solo una de las personas que han acudido a las GAE para apoyar a Ángel Guinda que presentó su libro de poesía. El actor ha comentado que no ha felicitado aún a Penélope Cruz y a Javier Bardem por su reciente paternidad. Raval, que coincidió con Bardem en carne trémula, ha explicado que prefiere respetar los momentos de intimidad de la pareja. Bueno, yo en realidad les deseo mucha suerte a los dos. Conozco más a Javier que a Penélope porque trabajé con él en carne trémula y luego nos hemos visto alguna vez. La tarea de ser padres conlleva muchos cambios, mucho crecimiento y les deseo lo mejor a los dos. Asimismo, el actor reconoció haber estudiado ciencias a pesar de haberse dejado seducir años más tarde por el cine. Asunción Balaguera, abuela de Raval, ha comentado sentirse muy emocionada por el recital y por haber podido disfrutarlo con sus nietos. Cuando le han preguntado si deseaba tener más bisnietos, la actriz ha puntualizado que la pareja está bien como está. Ay, mira, tienen un niño tan precioso, tan inteligente, que yo creo que no necesitan más. La actriz ha dicho que utilizará alguno de los poemas de Guinda para cerrar uno de sus monólogos.